Ya estamos en enero, ya terminaron las fiestas, diciembre que fue un mes de farras. Tiene yo que estudié mi cumpleaños con más razón, ¿verdad que? Mucha comida, realmente. Y famoso en enero uno dice ahora empiezo la dieta, ya no hay excusas. Algunos dicen después de Semana Santa directamente. Pero también ahí nos encontramos con que hay personas que hacen dieta, pero leen en internet, por ejemplo. Hasta aplicaciones ahí habrá para hacer dieta. La Keto, por ejemplo, que es una dieta que está muy de moda. Pero también escuchamos las contraindicaciones. Y es que agradecemos el tiempo y la presencia a Antonio Danay. Él es nutricionista, pero también colega periodista. Antonio, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y con mil gusto vamos a estar hablando de este tema. Le sacamos a ABC su nutricionista hoy. Así es que, bueno Antonio, ya escuchabas el tema de la Keto principalmente, ¿verdad? Así es. Es una dieta que le gusta a la gente porque creo que no se pasa hambre, se come huevo inclusive, se come grasas, hasta pancetas, carne. Pero también escucho muchos comentarios de personas que después tienen contraindicaciones, ¿verdad? Así es, sin lugar a dudas. Y la dieta Keto, conocida como dieta cetogénica, es antigua. Estamos hablando de que tiene ya 100 años de vigencia. Y se probó en pacientes con epilepsia refractaria, primeramente, ¿no? Para tratar de calmar las convulsiones, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Para que la gente entienda, que no haya escuchado aún sobre lo que es la dieta Keto, Keto o cetogénica. Es una dieta que se caracteriza justamente por la abundante cantidad de grasa dentro del plan de alimentación, ¿verdad? Como mencionaste recién César, sí, hay panceta, hay carnes con grasa, también manteca, aceite de coco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, o la persona que realiza el plan, tiene que cubrir 70 y a veces más del 70% de la cantidad total de calorías con las grasas. ¿Qué es lo que se reducen? Los carbohidratos, ¿verdad? Que también forma parte dentro del grupo de macronutrientes, que se dividen en tres, para que la gente entienda. Tenemos grasas, proteínas y carbohidratos, ¿verdad? Entonces, lo que se saca de lado y se le da solamente un espacio de 5% o menos es a los carbohidratos. ¿Eso qué sería, por ejemplo, fideos, esas cosas, ¿verdad? Sí, son fideos. Panes también, ¿verdad? Panificados, ¿no? Panificados, pastas, cereales integrales, frutas, verduras, ¿verdad? Lácteos también. Entonces, se saca gran parte de esos alimentos para evitar el consumo de los carbohidratos. ¿Pero por qué evitar el consumo de los carbohidratos? Porque precisamente la glucosa, que es la sustancia que está presente en los carbohidratos, genera en este caso que se produzca la cetosis. Es decir, la ausencia de la glucosa hace que el hígado genere un estado metabólico que utilice la grasa para formar energía a partir de ese momento. Y eso es lo que se conoce como cetogénesis. De ahí el nombre de cetogénica. Pero en este caso hablamos de una dieta y esas contraindicaciones, ¿por qué se le da a la gente, por ejemplo, escuchar? Unos dicen que le molesta la presión, le sube la presión, entre otras cosas. Sí, hay un proceso de adaptación, ¿verdad? En primer lugar, voy a partir de mí, personalmente y profesionalmente hablando, yo no recomiendo, ¿verdad? La dieta cetogénica no la recomiendo. Hay pacientes que me piden, ¿verdad? Sí. Quieren bajar. Porque está de moda también. Está de moda y es muy... Cada tanto vienen dietas de moda. Me acuerdo, hace como 20 años atrás había otro que todo el mundo se decía y baja. Sí, la dieta Atkins, hiperproteica. Y después había otro también que era muy famosa. No me acuerdo que había hecho yo una semana y después ya fui. Sí, ¿verdad? Porque yo con las dietas no estoy... Familiarizado. No estoy familiarizado para nada. Pero, y es así, quedan en el tiempo y justamente el tiempo nos da la razón en ese sentido, ¿no? Porque hay que tener un sustento científico en esto. Y les decía, no recomiendo porque genera justamente malestar en el paciente. Y desde el punto de vista ético, yo a mi paciente no le tengo que dar o prescribir un plan que le haga pasar mal, ¿verdad? Lo que buscamos es bienestar. En el proceso de adaptación, durante la cetogénesis, justamente aparece algo que se conoce como fiebre keto, ¿verdad? Que le da malestar al paciente, dolores, fiebre, ¿verdad? Entonces, ese malestar es muy común. Posterior a ese proceso, al siguiente paso dicen que se sienten de lo mejor, ¿verdad? Porque el cuerpo ya está trabajando. Hay como un shock, entonces. Hay como un shock previo, pero posteriormente... Se adapta. Se adapta y trabaja en base ya al otro combustible que es la grasa y a través de la cetosis. Pero sale un poquitito de eso y vuelve a caer en lo mismo. Entonces, para retomar, va a tener que pasar el mismo proceso, ¿verdad? Entonces, el bienestar del paciente está en riesgo en ese momento. Y lo que decíamos recién, hace 100 años que se conoce la dieta cetogénica, ahora está muy popularmente expandida a nivel mundial y de manera muy peligrosa porque estamos viendo, como decía César, en redes sociales, en internet... Claro, personalidades de la televisión que hacen y cuentan, entonces, obviamente, eso dispara porque encima uno ve, ¿verdad? Que alguien bajó 20 kilos y... ¿Quién no quiere bajar 20 kilos? Y el tema, ¿por qué es tan popular? Porque da el resultado que todo el mundo espera en poco tiempo. El milagro en corto periodo de tiempo, ¿verdad? Pero, precisamente, la publicación o las publicaciones de investigación de este tipo de alimentación son de corto plazo, ¿verdad? Porque en el largo plazo, el resultado es el mismo para el descenso de peso, es el mismo que una dieta balanceada, equilibrada, saludable, variada, que te permita comer panificados integrales, cereales integrales, frutas, verduras, ¿verdad? Así como lo indica nuestra olla nutricional del Ministerio de Salud Pública y bienestar social, entonces... ¿Qué es lo que tenemos en el ambiente también, verdad? O sea, no vamos a comer almendras y no tenemos, para eso tenemos maní, qué sé yo. Va por ahí también la cosa, ¿verdad? Claro, exactamente, porque si uno tiene que llegar al 70% de grasas dentro de la dieta en ese día, tiene que consumir mucho abacate, tiene que consumir muchas almendras, mucho aceite de coco, panceta, tocino, carne con grasa, frituras en algunos casos, ¿verdad? Y sabemos las consecuencias que eso genera para la salud cardiovascular también. Bien, entonces, yo como persona, no hablo ni como profesional, cuido mi salud, primero tengo que ver, lógicamente, necesito bajar de peso, pero a cambio de qué, cuál es el precio que yo voy a pagar o que mi cuerpo va a estar pagando para que yo pueda bajar de peso. Entonces, lo ideal es que el tratamiento sea equilibrado y que sea sostenible en el tiempo y los resultados son más fáciles de mantenerse. Ahí es, finalmente, ¿qué es esto? Ahora hablamos con Antonio porque si queremos bajar de peso, tenemos que buscar profesionales. Yo creo que va por ahí la cosa. O sea, es lo mismo que automedicarse finalmente. O sea, a lo mejor uno ve en internet, insisto, hay aplicaciones que te ayudan y que te orientan, pero cada cuerpo es distinto y también cada zona tiene lo que su cuerpo necesita. Tina, que es una líder indígena, sabe que en la zona del Mar Iscarat y Arribia hay cosas que solamente es ella y… No voy a comer almendra. No vas a comer almendra, ¿verdad? Ni panceta. Ah, tal vez en Filadelfia. Pero cerdo hay. Panceta, panceta. Cerdo es una cosa, panceta es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Así mismo. Entonces, pero la moda hace que se difunda todo esto. Pero hay una cosa importante, Antonio, y que es cómo es el cuerpo del paraguayo, ¿verdad? Eso también hay que saber, ¿no? Es como el cuerpo del anglosajón o cuando uno ha recorrido algunos países y dice, ¿cómo esta gente tiene ese cuerpo? Sí. Pero luego uno mira que hacen ejercicios, que la salud pública, o sea, el municipio mismo también da las condiciones para que la gente tenga su momento recreativo, su momento como para cuidarse del cuerpo. Hay toda una inversión en educación, etcétera, etcétera. Entonces, uno dice, yo a veces observo, ¿por qué es que los paraguayos, en general el paraguayo o el latinoamericano, es panzudo? Y sin embargo, el italiano, por ejemplo, ¿verdad? El italiano, el europeo, un montón de gente. Entonces, yo recorriendo esos países veo gente, la mayoría delgados, y ellos mismos viviendo en Paraguay mantienen una cierta delgade. Entonces, yo digo, ¿será que hay también como una memoria genética de la alimentación, de cómo es en América Latina la base del maíz, la base de esto, la base... Pero luego me recuerdo de mi padre, mi papá, que murió sin ninguna grasa de más, pura fibra, porque se alimentó siempre, formaba la ansiedad, maíz, como era... Maní. Maní. Todo natural. Todo natural, claro. Entonces, y ejercicio. Hasta prácticamente la semana antes de su muerte, mi papá hacía ejercicio y una disciplina impresionante. Eso es lo que nos falta muchas veces, la disciplina de levantarnos, de movernos, y también no hay realmente un programa de bienestar para la población de darnos, de hacer como una cultura de cuidar nuestro cuerpo. Es muy cierto, ¿no? Realmente. Y traigo a acotación lo que estaba diciendo Tina, César y Audiencia, que tiene mucho que ver la cultura, ¿verdad? De cómo consumimos los alimentos. El sedentarismo es, digamos, una de las causantes de obesidad y de otras patologías, otras enfermedades, ¿verdad? A nivel de salud cardiovascular y cerebrovascular. Y para tomar el ejemplo de Italia, ¿verdad? Como decías, César. Pastas. Italia tiene... Está dentro de los cinco países del mundo con menor tasa de obesidad en el mundo, ¿verdad? Y en promedio consumen por día 80 a 100 gramos de pasta, diariamente, ¿verdad? En promedio toda la población. Eso da la pauta de que ellos, fuera de la dieta keto, no llegan a la obesidad también, ¿verdad? ¿Qué significa? Que tienen una alimentación balanceada, donde hay cereales, donde hay pastas, donde hay lácteos, donde hay frutas, verduras. Entonces, eso da la pauta de que no hace falta sufrir eso que mencionamos recién, todos esos malestares, esos riesgos, porque estamos hablando también de que no solo aumenta la grasa, sino que también el porcentaje de proteínas, ¿no? Porque al sacar los carbohidratos hay que llenar eso, hay que cubrir con otra cosa. Y el aporte proteico también aumenta. Y eso es muy peligroso para pacientes con enfermedades renales. Y entonces, esas personas no tienen que... Pueden mirar, lógicamente, pero jamás seguir las indicaciones que se brinden a través de revistas, de redes sociales, de internet, porque su salud puede estar en juego. Me decía un compañero que está en casa, decía, ustedes no hacen buen desayuno. Ahí está, claro. Y a él le veo una fruta. Yo hago todo, dice, huevo, fruta, té, algo caliente, yogur. Yogur, tiene completito. Por eso es que aguanta, y claro, es flaquito, ¿verdad? Por eso es que aguanto hasta la una. Dice, pero hace el desayuno completito y tranquilito, se levanta y prepara todo. El juguito, el yogur, el huevo, el no sé qué. Hay que hacer todo. Ustedes se limitan, se frenan con algo y luego terminan comiendo empanada a las 10 de la mañana o a las 9. Tortilla, por ejemplo. Así es. Nuestro favorito. Sí, que tiene relación justamente a algo, a una tendencia alimentaria muy popular actualmente, que es el ayuno intermitente, ¿verdad? Justo te iba a preguntar eso. ¿Qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente. Eupa. Va a ir a el ayuno intermitente. Y ahí doy mi opinión. Yo no recomiendo tampoco. ¿Por qué? Porque las investigaciones que se tienen al respecto aún son incipientes, ¿verdad? Y también las publicaciones son de resultados de muy corto plazo. Recientemente se ha publicado, a través de la Universidad de California, por ejemplo, un estudio donde mencionaba que las personas que hacían ayuno intermitente bajaban de peso. Y sí, van a bajar de peso porque hacen una restricción de calorías. Lógicamente hay un déficit de energía que está sucediendo en ese momento. Pero, ¿qué pasa? Son tres meses nada más de tratamiento de esa muestra donde hay una población de apenas 19 personas. Eso yo no puedo tomarlo como una muestra estadísticamente hablando. Pero se presenta de forma rimbombante. Entonces, la gente se agarra de eso. Entonces, yo también voy a empezar a ayunar. Y ahí están las consecuencias. Entonces, yo no recomiendo porque, a pesar de que en el 2016 el premio Nobel de Medicina justamente ganó ese premio debido al estudio que había hecho sobre el ayuno intermitente. Pero aún hay mucha tela por cortar en este aspecto y no es para todo el mundo. Entonces, es muy importante el desayuno porque es la primera comida del día, ¿verdad? Entonces, es en base a lo que estamos haciendo los seres humanos en los últimos 10.000 años y siempre nos ha ido bien. ¿Por qué fallamos de repente cuando elegimos mal los ingredientes, los alimentos? Lógicamente, la dieta o los fanáticos de la dieta cetogénica que te dicen, bueno, tenés que dejar los azúcares, las frutas, que esto y lo otro, los refinados. Vos, en un plan de alimentación equilibrado, variado, balanceado, es saludable, también podés sacar, de hecho, el azúcar, podés sacar los alimentos muy procesados, los muy refinados y tener también, lógicamente, una pérdida de peso de forma saludable. Bueno, el tema está entonces en eso, ¿verdad? Balanceado, equilibrado. Así es. Creo que no se pasa hambre, ¿verdad? O sea, a veces le tenemos miedo a las dietas porque no queremos pasar hambre. Pero cada cuerpo es distinto, Antonio. Sí, la respuesta es individual. Por eso, el tratamiento tiene que ser personalizado, ¿verdad? Y hay cuatro leyes de la alimentación que uno no debe olvidarse nunca, ¿verdad? Que nos enseñaron en la universidad, que son las leyes de la calidad, que los alimentos, porque son combustibles para nosotros, tienen que ser de buena calidad. Y no tiene que faltar nada, ¿no? Tenemos que tener combustible carbohidrato, combustible de grasa, combustible de proteínas, en la justa distribución. La cantidad, tampoco a usar, sino que la justa cantidad. La calidad, la cantidad y también la armonía, justamente que tengamos esas opciones, porque de esa manera va a ser más sostenible, va a estar acorde a mi cultura y a mi bolsillo, que tiene que ver justamente con la ley de la adecuación. Ahí están las cuatro leyes. Entonces, si nosotros cumplimos estas leyes, siempre vamos a gozar de buena salud, vamos a tener un peso saludable y vamos a mantenernos. Lo que las dietas populares de repente no te brindan, solamente te dan felicidad a corto plazo, pero en el largo plazo viene el efecto rebote y nuevamente comienza el círculo vicioso de nuevo. Bueno, realmente qué gusto. Aprendimos y Tina, me contaste que vas a bajar el peso, pero no hagas dieta de internet. No, no, yo no hago dieta, solo tengo que dejar de consumir tanto azúcar, la galleta, el pan y todo lo coquito, que me encanta, y caminar. Tengo que hacer eso, mi meta siempre tiene que ser seis vueltas al Parque Carlos Antonio López. Si no hago eso, no bajo. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por acompañarte. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Bueno, para que la gente sepa, entonces hablamos de nutrición, hablamos de vida sana y principalmente las dietas responsables, entonces. Vamos a una bellísima pausa. En instantes estamos hablando con Andrés Gallol, él es de Stay Paraguay, de la campaña Postales del Paraguay. Ya volvemos.